Estas imágenes muestran el aguacero que se presentó en varias zonas de Pérez Celedón durante las primeras horas de este 16 de mayo. Este medio conversó con Rebeca Morera del Instituto Meteorológico Nacional sobre la condición y lo que provocó tanta lluvia. En la madrugada de este martes tuvimos un importante núcleo de nubosidad que se formó cerca de las costas del Pacífico Sur y Central y él mismo se fue trasladando con dirección hacia el noroeste. Entonces, a su paso fue ocasionando fuertes precipitaciones en distintos puntos del país, iniciando hacia el Pacífico Sur y extendiéndose hacia el Pacífico Central, área metropolitana e incluso también hacia la península Nicoya y zona norte. Esto fue en el transcurso de la madrugada y los eventos o los acumulados de lluvia más significativos se manifestaron hacia el Pacífico Sur y también hacia las costas del Pacífico Central durante ese periodo de la madrugada y las primeras horas de la mañana de este martes. En zonas como San Isidro del General, Platanares, Daniel Flores, reportaron el aguacero como fuerte y extenso. Durante la madrugada los datos más altos fueron de 36 milímetros y se dieron hacia las costas del Pacífico Central. Si hablamos de acumulados durante el día, estos montos se registran desde las 7 de la mañana a las 7 de la mañana del día siguiente, entonces a lo largo del lunes tuvimos máximos que superaron los 100 milímetros, especialmente hacia las costas tanto de Pacífico Sur y también se extendieron hacia Pacífico Central. Los expertos definen lo que se presentó en la madrugada como normal de la época. Es bastante habitual dentro de la época lluviosa que se formen estos núcleos de nubosidad, más aún dada esta condición tan inestable que estamos pues manteniéndose, se está experimentando en el país, lo cual es favorecido por la cercanía de la zona de convergencia tropical hacia nuestro territorio nacional y lo cual aporta un importante aporte, valga la redundancia, de humedad e inestabilidad hacia el país. ¿Y qué se puede esperar para el resto de esta semana en nuestra región? En el Pacífico Sur se va a mantener episodios de lluvia, los más fuertes se estarán registrando durante las tardes e inicios de la noche. No se descarta que en las primeras horas del día, tal como sucedió en este martes, pues se presenten algunas lluvias, pero en este caso hacia las partes costeras, es donde existe pues mayor posibilidad de manifestación. Esta fuerte lluvia provocó que algunos ríos aumentaran el caudal.